Hola, ¿qué tal? Me llamo Sara Varela y trabajo en el Museo de Historia Natural de Berlín. Y dentro de este módulo de variables ambientales os voy a hablar de las variables climáticas, y en particular de Worklink y de los modelos de circulación global. Me he enfocado en estos dos modelos, en estos dos tipos de datos, porque son los que se usan en casi el 100% de los estudios de marcoecología, de biogeografía. Y creo que es muy importante que entendáis las diferencias que hay entre estos modelos y cómo se han hecho. En una clase anterior, Ángela Cuervo ya os ha hablado de Worklink. Yo voy a insistir en algunos puntos para que quede muy claro, porque Worklink, como estábamos diciendo, es uno de los modelos que se ha utilizado casi en todo el mundo, y hay todos los trabajos de investigación de biogeografía. Y creo que incluso hay carreras de biogeógrafos que no serían lo mismo si Hickman hubiera puesto este modelo libre en el año 2005. Entonces, vamos a ver, para que tengáis una idea, un esquema resumen, fácil, sencillo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo Worklink y los diferentes modelos que hay de circulación global? Worklink es un modelo de interpolación de datos, de estaciones meteorológicas. Entonces, aquí en este mapa lo que veis son puntitos, estos puntitos rojos son sitios donde hay datos de temperatura, precipitación, ¿vale? Y en el medio tenemos sitios donde no hay datos. Entonces, Worklink lo que hace es utilizar un algoritmo para generar datos, ¿verdad? Para generar el valor de la variable en los sitios donde no tenemos datos. Por el contrario, los modelos de circulación global, que se llaman Atmosphere Ocean General Circulation Models, son unos modelos físicos que lo que hacen es generar un grid en el que tenemos tierra, tenemos océano y luego un grid tridimensional de la atmósfera, ¿verdad? Y estos modelos se basan en ecuaciones de intercambio de calor, humedad, precipitación, bla, 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 capas de vegetación, dónde están los hielos, verdad, los cajetes polares, contracción de gases en la atmósfera, millones de parámetros y todo interactúan unas celdas con las otras y entonces, dados unos parámetros iniciales de contracción de gases en la atmósfera, de dónde está la capa del hielo, se deja el modelo correr hasta que se estabiliza y entonces vemos, vale, pues con estas condiciones aquí en este píxel la temperatura de los cinco primeros metros sería 5 grados o 10 grados. Después la siguiente más para arriba sería 0 grados, después menos 5 grados, después menos 20 grados, ¿no? Entonces tenemos datos para toda la atmósfera, datos para los océanos también, velocidad del viento, dirección, pues bastantes variables. ¿De cómo funciona el clima? Dado un modelo, ¿no? Hay diferentes modelos de cómo esquematizar la circulación atmosférica, la circulación oceánica y entonces estos diferentes modelos van a tener diferentes resultados también. Entonces simplemente con esto, con esta diapositiva podéis ver que no es lo mismo. Una cosa es por clim, ¿verdad? Interpolación de datos reales y otra cosa es vamos a intentar entender el sistema, generar una serie de ecuaciones que resumen cómo funciona el clima en la Tierra y de esta manera, con este tipo de modelos podemos crear situaciones ficticias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aumenta el CO2 en la atmósfera un 20% o un 30% o hasta este punto? Entonces dejamos correr el modelo otra vez y vemos, ah, pues entonces en este caso, en este píxel de aquí habría pues 30 grados en vez de 25, lo que sea. ¿Qué pasaría si la capa de hielos en vez de estar aquí, ¿verdad? Baja hasta aquí, por ejemplo. Ah, pues por ejemplo en el máximo glacial, ¿verdad? Que tenemos un casquete polar que baja mucho más que lo que tenemos ahora. Ah, pues el albedo es mucho mayor, refleja más, hace más frío. Entonces al final dejamos correr el modelo y aquí te dice pues haría 15 grados en vez de 25. Bien, entonces cuando queremos echar un modelo hacia atrás o hacia delante, cuando queremos tener predicciones del pasado o del futuro, este tipo de modelos climáticos son los que se utilizan. Vale, entonces una vez que tenemos ya el esquema general de qué es WorldClimic, que son los modelos de circulación oceánica, modelos de circulación global, vamos a ver primero el WorldClimic. Les voy a explicar despacito para saber sobre todo qué es una interpolación y qué significa y qué tipos de interpolaciones hay. Entonces, WorldClimic, como habíamos visto, tiene unas estaciones meteorológicas, ¿verdad? De temperatura media, rango de temperatura y precipitación. Entonces aquí tenemos datos, ¿verdad? Por ejemplo, y en el medio no tenemos nada. Entonces tenemos que interpolar. ¿Qué es interpolar? Una interpolación es yo tengo datos para estos puntos, ¿verdad? Para el 0, para el 1, para el 2, para el 3. Imaginaros que esto es un transecto y yo he tomado datos aquí, aquí y aquí para una variable. Vale, en el 0 vale 0, en el 1 vale 0,8, en el 2 vale 0,9, en el 3 vale 0,1, por ejemplo. Pero en cambio no he tomado datos para 0,1 aquí o 0,2, no sé cuánto vale la i, ¿verdad? Entonces yo puedo crear un modelo para intentar, como yo sé cuánto vale en 0 y cuánto vale en 1, puedo intentar saber, intentar dar una ecuación de cómo va por aquí. Va así, va así, va así, cómo hace la curva aquí, ¿verdad? Cómo vamos desde 0 hasta 0,8, por ejemplo. Bueno, entonces el modelo más sencillo de interpolación sería, por ejemplo, el vecino más próximo. Entonces, si yo estoy cerca, por ejemplo, de una estación meteorológica que me dice que vale 0 grados, pues yo también valgo 0 grados. Si estoy cerca de una estación meteorológica que me dice que tengo 0,8 grados de temperatura, pues entonces estaré a 0,8 de temperatura. Y entonces es un modelo muy, muy sencillito que lo que asigno sería la estación meteorológica más cercana, por ejemplo. Puedo intentar hacer un modelo un poco más complejo que sería una ecuación lineal. Voy de 0 a 0,8 directamente, ¿verdad? Luego de 0,8 a 0,9, de 0,9 a 0,1. Entonces, este punto en el medio vale, pues, 0,4, por ejemplo. Y este por aquí, pues, 0,2. ¿Sí? Entonces estoy creando unos valores por el medio a partir de este modelo, que es un modelo sencillo, que simplemente es unir los puntos. Puedo intentar hacer un modelo un poquito más complejo, por ejemplo, un polinomio, creando una función que pase por todos los puntos, ¿verdad? En este caso me va a quedar una función mucho más smooth. O puedo hacer un spline. ¿Qué significa un spline? Que cada uno de los intervalos está calibrado de manera separada. Es una función diferente. Entonces, de 0 a 1, por ejemplo, aplico esta función. De 1 a 2, aplico esta otra función. De 2 a 3, aplico otra función diferente. De 3 a 4, aplico otra función diferente. Entonces, cada uno de estos intervalos va por separado. ¿Por qué os estoy poniendo aquí el spline? Porque el worklim es un spline. ¿Vale? Se me hace un spline, se me hace un spline, se me hace un spline, se me hace un spline al ver. Entonces, es un spline, va por intervalos, y además mete unas covariables. Mete latitud, longitud y elevación. Como covariables. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos aquí una estación meteorológica que vale 10, ¿verdad? Aquí me dice que la temperatura son 10 grados centígrados. Y aquí otra estación meteorológica que dice que la temperatura son 10 grados centígrados. Y yo tengo que dar los valores en el medio. ¿Verdad? ¿Cuánto vale aquí la temperatura? Si aplico, pues, no sé, el modelo más sencillo. Si aquí es 10 y aquí es 10, bueno, pues, será 10, 10, 10, 10, todo, ¿verdad? Por el medio todo 10 es. Ahora, ¿qué pasa si meto elevación? Y yo sé que cuanto más alto sea un sitio, más frío es. Pues, yo puedo decir que aquí debe hacer 9 grados, aquí 8, aquí 7, aquí 6, ¿verdad? Cuanto más alto esté, más frío va a hacer. Y luego volver otra vez a ir hacia el 10. Porque cuanto más bajo esté, más cálido va a ser el lugar. ¿No? Entonces, esto es lo que hace worklim. Mete la altitud como una covariable y entonces, si yo sé que aquí este píxel es más alto que este de aquí abajo, pues, va a ser un poquito más frío. Con esto en mente, Higman hizo 19 variables. 11 son de temperatura y 8 son de precipitación. Las podéis bajar aquí en worklim.org. Esta es la pinta, si alguien, bueno, supongo que muchos de vosotros no habéis trabajado con esto nunca. Entonces, es un raster que es un mapa de celditas que cada celda tiene asignado un valor. En este caso, temperatura, ¿no? Temperatura media anual, pues, aquí será 10, aquí 11, aquí 12 de temperatura media anual, aquí será 20, 25 o lo que sea, ¿no? Aquí más, los rojitos más cálidos, los verdes más fríos, la temperatura media anual. Esta es la precipitación del verano, de los cuatro meses más secos. Entonces, aquí lloverá menos, aquí lloverá más. Debe estar al revés, ¿no? Esto debe ser que aquí llueve más. No, estos en rojitos que llueve más, supongo, y en verdes que llueve menos, porque tenemos el Sahara y todos los desiertos muy verdes aquí. Y esto es la temperatura. Temperatura mínima mayor, temperatura mínima menor. Vale. Estos mapas han contestado muchísimo, como estaba diciendo desde el principio. De hecho, yo creo que casi el 90% de los trabajos que se han hecho en macroecología, biografía, son, utilizan este modelo, utilizan el working para lo que sea, para relacionar temperatura con valores climáticas, ¿no? Temperatura, precipitación con lo que sea, tamaño, área del range de la especie, lo que sea. Bueno, entonces, voy a seguir haciendo hincapié en que esto es un modelo. Entonces, quería explicaros ahora qué significa que yo interpole al hacer un mapa. Esto yo creo que os lo explicó también Ángela. Entonces, imaginaros que estos son puntos, que son estaciones meteorológicas, y yo tengo datos de la temperatura. Aquí, por ejemplo, vale 15, aquí vale 8, 17, 25 grados de temperatura, ¿verdad? Y por el medio no tengo nada. Y aquí puede haber, a lo mejor, 100 kilómetros, entre medias. Entonces, mirar estos mapas. Estos son los puntos negros, que son las estaciones meteorológicas, y es donde yo tengo datos, ¿verdad? Si yo aplico el vecino más próximo, lo que tengo son unos cuadradotes, ¿verdad? Aquí, que será lo mismo. Aquí valdrá 15, ¿verdad? Aquí valdrá 8, aquí valdrá 17, y aquí valdrá 25. Bien, si aplico un modelo de interpolación linear, lo que tengo es esto, ¿no? Si aquí vale 15 y aquí vale 8, aquí valdrá 14, 13, 12, 9, 8, 6, ¿no? Cada vez hasta 8, perdón, de 15 a 8. Bien, si aplico una interpolación cúbica, tendré esto, que es un poquito más smooth, ¿verdad? Bueno, ¿por qué os estoy mostrando estos mapas? Porque una vez que yo genero mi modelo de interpolación, lo que estamos haciendo es utilizar ese modelo de interpolación para sacar el nicho de la especie normalmente. Imaginaros ahora que estas dos X que están aquí son los puntos de ocurrencia de mi especie. Mi especie está aquí y aquí. Entonces, en este caso, si utilizo esta interpolación, voy a decir que mi especie vive y tiene un nicho muy restrictivo que solo está a 25 grados. Si utilizo una interpolación linear, voy a decir, ah, no, mi especie está a 12 y a 14 grados, o así. Y si utilizo una interpolación cúbica, puedo decir, no, está a 17 y a 22 grados, por ejemplo. Entonces, daros cuenta que en estos tres mapas, la información real que yo tengo es la misma. Lo único que está cambiando es el modelo de interpolación que yo estoy utilizando para generar el mapa debajo, ¿verdad? Entonces, el modelo es muy importante y va a determinar la salida que tenemos, va a determinar los valores que tenemos. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que el modelo funciona y de que el modelo funciona para el área que estamos utilizando nosotros para nuestra especie. ¿Vale? Entonces, ¿cuál de estos tres modelos será mejor? Pues el que mejor ajuste a los datos del sitio, ¿verdad? Y va a ser, pues eso, más ajustado al nicho conforme más realista sea el modelo. Bien, con esto que quiero decir, lo voy a repetir muchas veces en esta charla, que los datos climáticos del Worklink no son datos, ¿vale? Son predicciones de un modelo. Esto lo voy a repetir mucho porque he colaborado con mucha gente trabajando con modelos de distribución, gente que trabaja en campo, con plantas, con animales. Y me ha costado que entiendan algunas veces que esto no son datos. Porque todo el mundo es como, no, no, yo quiero trabajar con Worklink porque está a un kilómetro. No está a un kilómetro, es una interpolación. Entonces, yo intento explicarles que te lo puedo hacer a un centímetro si quieres. Entonces, ¿vale? No, no es cierto. Si queremos trabajar con datos que son datos, que son reales, a un kilómetro, a 30 metros o lo que sea, entonces tenemos que ir a imágenes de satélite, que sí que es el valor de la variable en ese punto, a esa resolución. Y esto, pues lo vamos a ver más tarde en esta sección de datos ambientales. Pero en este caso, tanto Worklink como los modelos de circulación global son modelos. Son modelos de cómo funciona el clima. Worklink es un modelo de interpolación. Entonces, estos datos que están a un kilómetro no es real. Nadie ha ido a un kilómetro a ver cómo estaba el clima, ¿verdad? Simplemente tengo una estación meteorológica en un sitio, otra en otra y el resto en el medio. He aplicado un modelo. Bueno, asumo que esto sea así, que cuanto más elevado está, menos temperatura hace, cuanto más hacia el norte está, más frío hace que hacia el sur. Y una vez que aplico este modelo, me da una serie de datos que se ajustarán mejor o peor, depende de dónde esté. Y ahora lo veremos. Vale. Hasta ahora os estaba hablando del Worklink 1, de la primera versión, que fue en donde todo el mundo ha trabajado y se ha generado todo un campo nuevo de biografía, y de macroecología. Ahora tenemos el Worklink 2, que acaba de salir. Entonces, tiene más estaciones meteorológicas, datos del 70 al 2000. Y tenemos, además de las 19 variables bioclimáticas, tenemos variables mensuales, que esto está genial, mínimo, máximo y media de temperatura, de precipitación. Y luego tres variables más, radiación solar, temperatura, presión de vapor y velocidad del viento. Vale. Tenemos más variables. Genial. Y además, bueno, aquí veis otra vez que las estaciones meteorológicas han sido interpoladas utilizando el mismo algoritmo, ¿verdad?, con estas covariables. Ahora utiliza otras covariables. Utiliza elevación también, pero además utiliza distancia a la costa. Además utiliza temperatura de la superficie máxima y mínima y la cobertura de nubes sacada del móvil. Entonces, tenemos más variables que entran como covariables dentro de la interpolación. El modelo estará mejor, será más ajustado, ¿verdad? ¿Cómo están haciéndolos? Lo voy a explicar así muy sencillito. Esas son las variables, imaginaros, que tenemos aquí las estaciones meteorológicas. Entonces, lo divide por regiones, ¿verdad? Entonces, calibra el modelo con una serie de puntos y luego valida con otro. Y luego ve los residuos. Entonces, para cada uno de estas regiones van a hacer diferentes modelos. ¿Qué modelo se ajusta mejor de interpolación para predecir los datos que yo tengo? Y una vez que he hecho muchos modelos con muchos subsamples de las estaciones meteorológicas, escojo, veo cuál es el modelo mejor, escojo cuál es el modelo mejor para cada región, para Norteamérica, para Sudamérica, para Europa, que pueden ser diferentes los modelos. Y luego se unen todos estos modelos de las diferentes zonas y se crea una capa final. Que es lo que podemos descargarnos. Si queréis ver mejor cómo funciona, podéis bajaros este artículo donde ellos explican todo lo que han hecho. De esta forma obtenemos otra vez variables climáticas, como decía, de temperatura, precipitación, mensuales también, que eso está genial, además de velocidad del viento y otras, presión de vaporera y cobertura de nubes, no me acuerdo. A ver, no, radiación solar, perdón. Vale. Genial. Esto es el WorldClim de ahora. Al mismo, pues lo mismo que pasaba con el WorldClim con la versión 1, aquí tenemos también los mapas de dónde están las secciones meteorológicas, en este caso son puntitos rosas. Entonces, vemos que en toda esta zona, Norteamérica, por ejemplo, tenemos muchísimos datos. Y en cambio, por ejemplo, pues Canadá, ahora, Enlandia siguen teniendo muy, muy poquitos. Evidentemente, no es lo mismo interpolar, no sé, 20, 30, 40 kilómetros que 1.000 kilómetros, ¿verdad? Entonces, si veis, ellos mismos dan unos valores de error del modelo. Y tenemos aquí dos gráficos que son bastante interesantes, que es que el modelo funciona peor cuanto más alto es el sitio. O sea, el WorldClim 2 predice mal el clima de las montañas y además predice mal por el aislamiento. En plan, los puntos que están más aislados, más lejos del resto de puntos, se predicen peor. Evidentemente, cuanto más tiene que interpolar el modelo, vengo a predecir. Esto es lógico. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los puntos de aquí, ¿verdad? Que hay zonas, por ejemplo, el Sáhara o el Amazonas o Canadá o Groenlandia o la zona de desierto de Australia. Son zonas que tienen muy, muy poquitos datos. Son zonas que estarían aquí, ¿verdad? Puntos aislados y se están predeciendo mal. Vale, otra vez, esto no es una pipa, es un cuadro, ¿verdad? Es un dibujo de una pipa. Esto no son datos. Otra vez lo repito, es un modelo. Es un modelo. Entonces, lo que pase aquí o aquí o aquí o aquí, quizás me lo voy a creer un poquito menos. ¿Por qué? Porque tengo muy poquitos datos y estoy interpolando muchísimo. Estoy generando muchos datos con muy, muy poquita información. En cambio, en otras zonas que tengo muchísima información, como por ejemplo Norteamérica, pues me lo voy a creer más. Porque realmente tengo información que da muy, muy poquito espacio. Entonces, en general, esta zona está mejor muestreada. Me voy a creer más esto. El mapa que quede aquí de precipitación de temperatura que el mapa que me dé aquí de precipitación o temperatura. Vale. Creo que con esto ya sabéis, tenéis una visión, por lo menos general, de lo que es el WorldClim. Y ahora vamos a ver lo que son los modelos de circulación global. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mi especie? Esta es mi especie y entonces quiero saber cuál es su distribución en el futuro o en el pasado. Pues que no puedo utilizar el WorldClim. ¿Por qué no? Porque yo no tengo estaciones meteorológicas con datos para el futuro o para el pasado. O sea, no puedo interpolar el futuro, ¿verdad? Porque no tengo datos ni había datos en el máximo glaciar. Esas estaciones y puedo interpolarlas igual para ver cuál sería el WorldClim del pasado. Entonces, si yo necesito, para trabajar en conservación o para trabajar en genética de poblaciones y ver cuál era el rango de la distribución en el pasado, necesito proyectar mi modelo calibrado en el presente y proyectarlo hacia el pasado o hacia el futuro, necesito usar las predicciones que salen de los modelos de circulación global. ¿Cuál es el workflow normal de hacer un modelo de distribución? Bueno, pues tengo unos datos de entrada que pueden ser tus propios datos de muestreo o de una base de datos como el GBIF. Aquí tengo los puntos y luego lo relaciono, ¿verdad?, con una serie de variables. La presencia de la especie se relaciona con temperatura media anual, temperatura de invierno, precipitación de verano. Por ejemplo, he elegido estas variables, me las he inventado, puede ser cualquier otra. Entonces, hago un modelo que relacione la probabilidad de presencia, por ejemplo, con unas variables climáticas y luego lo que necesito es, una vez que tengo este modelo para el presente, necesito las mismas variables exactamente para el máximo glacial, ¿verdad? Vamos a ver las mismas variables exactamente del mismo modelo para el futuro, para saber dónde está la especie. ¿Dónde podría estar? Ah, podría estar por aquí. Porque como va a hacer más calor, los cielos van a subir al norte. Por ejemplo, ¿y en el pasado dónde estaría? Ah, pues estaría más aquí en el sur. ¿Por qué? Porque hacía mucho más frío, entonces los cielos bajaron hacia el sur en el máximo glacial. Otra vez os pongo la imagen esta para que veáis cómo son ese tipo de modelos de circulación global, que son como unas mallas 3D, ¿verdad? Que todo se relaciona con todo y tienen una serie de ecuaciones para llegar a la solución de cuál es la temperatura, cuál es la precipitación de cada uno de estos píxeles. Otra vez es lo mismo, tienen unos modelos de atmósfera, unos modelos de océanos, unos modelos de continentes. Todo está relacionado con todo, entonces esto es un sistema muy complejo de ecuaciones que se tarda mucho en resolver. Los pros de estos modelos, que tienes una salida muy buena cada 6, 12, 24 horas y que tienes muchísimas variables. De verdad, tienes eso, división del viento, corrientes, precipitación, temperatura, cobertura de nubes, muchísimas variables. Las contras, pues que en principio como se tarda mucho en computar, la mejor solución de estos modelos de circulación global es un 50 kilómetros. Entonces, por este motivo mucha gente es como, no, yo prefiero trabajar con WorkClean porque está a un kilómetro. Bueno, no tienen nada que ver, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa es WorkClean, esto estamos interpolando, y otra cosa es esto, que es cómo funciona el sistema. Y son modelos muy poderosos porque podemos echarlos hacia el pasado y hacia el futuro. Vale, tenemos diferentes modelos. Aquí os he puesto un ejemplo de nueve de ellos, de diferentes sitios que están trabajando con estos modelos y de la resolución que tienen. Vais a ver aquí que son tres grados, dos grados, dos grados, ¿verdad? Tres grados. Son mallas muy grandes, como veis aquí, ¿no? Son mallas grandes. ¿Por qué? Por problemas de computación. Bueno, ¿cuál es la solución que se está tomando ahora? Se hacen modelos regionales. Entonces, a nivel global se funciona como un modelo global y luego se hace como un zoom en una parte de interés y aquí se hace una rejilla mucho más finita y entonces se saca el clima para esta zona a una resolución mejor. Entonces, aquí tenéis el de Europa y podéis ver que, por ejemplo, el modelo regional para Europa tienes 50 kilómetros y además tienes uno a 12,5 kilómetros. Este sería como el que tiene mayor resolución, mejor resolución, ¿verdad? De estos modelos yo no he visto ninguna página que los disponibilice por ahora. Estaría genial si a alguien de vosotros le apetece meteros aquí y poneros a pelearos con estas dos páginas a ver si entendéis bien cómo están los datos y si tenéis ganas y os apetece sacar los datos de precipitación-temperatura. Y si os apetece, pues, eso, haceros una página web, ponerlo para que el resto de personas lo puedan utilizar. Yo hasta ahora no he trabajado nunca con salidas de estos modelos, pero yo creo que me parece que es el futuro. Entonces, quería deciros que el WorkClean, la versión 1, tenía unas salidas para el presente, para el pasado y para el futuro. ¿Cuál es el problema de estas salidas que tenía el WorkClean? Imaginaros que tenemos un modelo de circulación global para el presente que está a dos grados, por ejemplo, que es este, y luego tenemos el WorkClean para el presente que está a un kilómetro. Bueno, pues, lo que hacía el WorkClean, si hacemos un zoom, imaginaros que esto es un zoom de cuatro píxeles de este mapa, lo que hacía el WorkClean era restar el modelo de clima con el modelo del WorkClean para el presente, simulación para el presente y WorkClean el presente, evidentemente, y se acaba un delta, que simplemente es la diferencia. ¿Qué significa esto? Pues, si veis esto, aquí tenemos los cuatro píxeles gordos, ¿verdad? De este modelo de circulación global, que está a una resolución grosera, y esto sería el WorkClean, que está a una resolución más fina. Entonces, simplemente restar 10 menos 8, 2, 10 menos 9, 1, 10 menos 8, 2, y 10 menos 10, 0, ¿verdad? Entonces, simplemente restamos los datos que tiene el WorkClean a los datos que tiene el modelo de circulación y creamos una capa que está a una resolución de un kilómetro de la diferencia para el experimento del presente. ¿Qué hacían después? Pues, se lo sumaban. Utilizaban el modelo para el futuro, que en este caso, pues, aquí dice que vale 10. Bueno, pues, en el futuro va a valer 28. Esto es lo que dice el modelo de circulación. ¿Verdad? Porque, como decíamos, no hay una capa de WorkClean de futuro per se, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era utilizar, coger los modelos de circulación global y sumárselo al delta que habían hecho para el presente. Entonces, en el presente tenemos aquí dos grados de diferencia, un grado de diferencia, dos grados de diferencia. Vale. Pues, entonces, a estos 28 grados que tenemos aquí, le sumamos 2, 1, 2, 0. Se lo sumamos y ya está. Entonces, creamos esta capa, que es una especie de futuro, que es una mezcla entre el WorkClean y el modelo de circulación global. ¿Cuál es el problema? Yo he utilizado estos modelos en más de una ocasión, pero no estábamos como muy contentos cuando ni Mateos Lima Ribeiro, es un investigador brasileño que también trabaja con modelos para el pasado. Yo también trabajo con modelos para el pasado. Entonces, los dos estábamos como un poco intranquilos con este tipo de aproximación. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Uno, porque teníamos que calibrar con el WorkClean para el presente y echarlo para el pasado con esta especie de mezcla de un AOGCM con un WorkClean. Entonces, no es el mismo modelo. Yo estoy calibrando con un modelo que es una interpolación WorkClean y echándolo para atrás como una mezcla de un AOGCM con un delta. Es como... no es lo mismo. ¿Vale? Yo, si calibro con un tipo de modelo climático, tengo que utilizar el mismo tipo de modelo para el pasado. Si calibro con WorkClean debería tener las mismas estaciones meteorológicas en el pasado, saber qué tiempo hacía, qué clima hacía en el pasado en esas estaciones meteorológicas y volver a interpolar exactamente igual. Vale. ¿Qué pasa? Que no existe. Entonces, uno, por eso, porque se mezclan esta inconsistencia metodológica. Dos, porque este delta está asumiendo, si tú restas el mapa del presente con el mapa del WorkClean, lo que tenemos es una diferencia, ¿verdad? Entonces, te dice, ah, aquí la diferencia entre el presente y el WorkClean son 8 grados, aquí 9, aquí 8, aquí 10. Entonces, este delta funciona. Lo utilizan tanto para atrás como para adelante. Esto quiere decir que si, por ejemplo, ahora mismo entre Berlín y Madrid hay 3 grados de diferencia, en el pasado habría 3 grados de diferencia y en el futuro habría 3 grados de diferencia. Siempre. Como que las diferencias, el patrón general de diferencias climáticas a escala pequeña se mantiene en el tiempo. Siempre. Pase lo que pase. Y esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, si en el máximo glaciar los casquetes polares bajan hasta Berlín, por ejemplo, la temperatura podría bajar a menos 20 grados aquí, ¿no? Y a lo mejor la diferencia que hay entre Berlín y Madrid en el máximo glaciar son, no sé, 30 grados, no 3, ¿no? Entonces, el patrón local de diferencias climáticas no tiene por qué ser estable en el tiempo, pase lo que pase, ¿no? Entonces, este delta es sumar y restar el delta del presente tal cual, hacia atrás o hacia adelante, es un poco aventurarse demasiado. Así que, por estos motivos, nosotros lo que hicimos fue intentar conseguir las variables climáticas tal cual de los modelos de tripulación global. Y primero para nosotros y luego para el resto, para unas disponibles para todo el mundo. Entonces, lo que hicimos, como ya habéis visto, que cada uno de estos modelos tiene una resolución diferente, espacial, lo homogenizamos todo a 0,5 grados, que nos parecía como hay que hacer un downscaling, pero muy, muy pequeñito. Y sería como una resolución, son 50 kilómetros de tamaño de píxel de lado. Entonces, es una resolución adecuada, yo creo, para trabajar a nivel global, pero no es un kilómetro, ¿vale? A un kilómetro yo creo que es demasiado. Es intentar crear un grano, un tamaño de grano que no es verdad, ¿no? Que es más el algoritmo de interpolación que estás utilizando que el valor real que tienes ahí. Entonces, creamos las 19 variables climáticas y también mensuales, temperatura de precipitación, temperatura media, máxima y mínima. Y os la podéis bajar aquí si queréis. Entonces, yo creo que normalmente para todos los que estáis, o casi todo el mundo, trabaja en el presente. Entonces, tendríais que bajaros aquí el presente, el moderno, ¿verdad? Ahora mismo. El experimento para ahora, no para histórico ni para preindustrial ni nada. Entonces, calibraríais el modelo aquí y si lo queréis echar hacia atrás, con el baseline del moderno, lo echáis al holoceno o al máximo glaciar. Por ejemplo, hace 21.000 años o hace 6.000 años. O lo echáis hacia adelante. Y estos son diferentes escenarios del futuro. Esto es un escenario más optimista, hay menos cambio climático, esto es un escenario más pesimista, hay más cambio climático. Entonces, lo que deberíais hacer sería, para cada uno de estos modelos, calibrar en el presente, echarlo hacia atrás o hacia adelante. Y luego, para cada uno de ellos, ¿eh? Si vais a trabajar para el futuro, por ejemplo, cosas de conservación, dónde están las áreas de reserva, que se mantienen constantes en el tiempo, a pesar de los, por ejemplo, un cambio climático severo. Entonces, calibramos en el presente, lo echamos al futuro, tendríamos X mapas y luego tenemos que hacer un mapa resumen de nuestras predicciones, en el cual tendremos sitios que aparecerán, a lo mejor, muy, muy rojos, por ejemplo, cuanto más modelos lo están prediciendo, que son los sitios que todos los modelos predicen que la especie podría estar ahí, y sitios, a lo mejor, donde tienen solo un modelo o dos modelos que predicen que la especie podría estar ahí. Entonces, hay más incertidumbre si la especie podría estar ahí o no, por ejemplo. Vale, esto es la pinta que tienen, para que lo veáis, 0,5 grados, y aquí si queréis leer un poquito más de cómo están hechas las variables. Y, por último, ya, antes de terminar, quería enseñaros estas imágenes que es sobre un trabajo que hice de las variables climáticas globales en el máximo glaciar. Entonces, esto es la diferencia, estos son, ¿dónde están las diferencias más grandes para BIO1, BIO2, entre modelos? Entonces, aquí lo que veis, hasta BIO11, estas son variables, todas estas son variables de temperatura. Entonces, lo que veis aquí es que la temperatura, sobre todo, varía, las predicciones para el máximo glaciar, sobre todo, varían en el norte, ¿verdad? Y, en cambio, las variables de precipitación, que son estas, vemos que hay una variación bastante grande en la zona del trópico. ¿Esto qué significa? Que no todos los modelos predicen lo mismo. Aquí hay modelos que predicen más o menos precipitación, sobre todo, en los trópicos, ¿verdad? Aquí hay más incertidumbre en cuánto llovía en el máximo glaciar. ¿Y qué pasa aquí? Pues que hay incertidumbre acerca de cuánto frío hacía en el norte en el máximo glaciar. Más o menos en el ecuador todos dan temperaturas parecidas, pero cuando llegamos a las zonas del norte hay modelos que son más dramáticos, ponen más frío, y modelos que son menos dramáticos, menos frío. Bueno, con esto que quiero decir, que hay una gran incertidumbre entre modelos, que si trabajáis con mapas hacia futuro o hacia pasado, debéis aplicar más de un modelo. A veces se ven trabajos con uno o dos y yo he hecho con pocos modelos porque trabajamos, por ejemplo, con el WorkClean y tenía solo dos. Por ejemplo, el Miroc y el CCSM. Bueno, pues ahora hay muchos más y hay que usarlos. ¿Por qué? Porque cada uno te puede dar una predicción totalmente diferente. Y es importante entender cuál es la incertidumbre, que un modelo puede no ser perfecto, un modelo de extracitulación global. Hablando con gente que trabaja con este tipo de modelos, lo que dicen es que no hay ningún modelo perfecto. Entonces hay gente que trabaja a lo mejor en Australia y se centra más en Australia y le molesta más que el modelo funcione mal en Australia y entonces funcionará mejor en esa zona. Y otra gente que trabaja, por ejemplo, en Canadá y entonces le molestará más que el modelo falle en Canadá. Entonces cada modelo funciona bien para unas zonas, mal para otras. Ningún modelo es perfecto por ahora. Entonces aquí os muestro otras imágenes para que veáis con la temperatura, ¿no? Y esto es la latitud. Entonces veis lo que estaba diciendo. En las zonas del sur y del norte, del sur y del norte, ¿verdad? Tenemos una incertidumbre mayor, una disociación estándar mayor entre modelos, con la BIO1, que es la temperatura media anual. En cambio, con la BIO12, que es la precipitación anual, tenemos una diferencia mayor en el Ecuador. Esto para el último máximo glacial. Si veis aquí la correlación, esto es la BIO1, por ejemplo, la temperatura media anual, y esto es la correlación entre los diferentes modelos. En esta imagen lo que estamos viendo es que la correlación entre variables climáticas de temperatura es alta, en general, al menos en estas dos. Esto significa que todos los modelos más o menos el patrón que producen es similar. Más frío en el norte, más calor en el centro. Algunos son más extremos, otros no, pero la correlación, el patrón general, es muy, muy similar. En cambio, las variables de precipitación es un poquito menos. Entonces, cada uno está prediciendo que llueve diferente. Todos predicen más o menos el patrón de temperatura similar, pero el patrón de precipitación es no tanto. Con esto que os quiero decir, que si vais a hacer un modelo de distribución de especies para charlos del futuro o del pasado, yo os recomendaría que intentéis ponerle cuantas menos variables de precipitación mejor, y si vais a... porque cuantas más variables le estáis poniendo, estáis aumentando muchísimo la incertidumbre. Os van a salir unas predicciones cada vez más diferentes. Entonces, intentad pensar bien qué variables necesitáis, por qué, y por ejemplo, precipitación anual. Y ya está. ¿Vale? Y un 2-3 de temperatura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya veréis que hay incertidumbre. Además de haber incertidumbre en algoritmos, de modelaje de distribución, en datos, en sesgo de los datos, hay incertidumbre en los modelos climáticos también. Que eso es algo que se está empezando a hablar ahora mismo. Entonces, ya para terminar. Creo que con esta visión general tenéis una idea de qué es WorkClean, qué son los modelos de circulación. Con esto podéis empezar a trabajar. Si necesitáis más cosas, perfecto, nos escribís. Estamos aquí para ayudaros lo que queráis. Entonces, tenéis WorkClean para el presente. Repito, no son datos, ¿verdad? Son predicciones de un modelo. Los tenéis a un kilómetro si queréis. Y luego tenéis los modelos de circulación global, que son para el presente, para el pasado y para el futuro. Estos son si necesitáis hacer un modelo para predecir dónde están los refugios en el pasado o para saber dónde están las áreas donde la especie podría estar en el futuro. Y luego, lo que os decía de las variables, que es mejor que utilicéis variables de temperatura que de precipitación. Porque la temperatura en general parece que se predice mejor, ¿verdad? Los cambios de temperatura. La precipitación depende de la vegetación. Es un patrón mucho más complejo. Y ya está. Con esto me despido. Deciros que espero que os vaya muy bien en este curso, que aprendáis mucho. Y eso, que hasta ahora se ha hablado mucho de, a lo mejor, de métodos, de tipos de modelos de distribución de especies. Y también se ha hablado mucho de datos, de sesos en los datos, pero no de variables. Y quizás es el momento de empezar a hablar de qué variables tenemos y cómo poder mejorar las variables que tenemos. Y, bueno, pues a lo mejor los sensores remotos como satélites o los modelos regionales, como habíamos hablado, son dos caminos ahí de futuro que se deberían explotar. Si a alguien le apetece ponerse, pues adelante. Un saludo. Chao.